Mi mundo transformado de amor Requiere gente de valor Un corazón dispuesto a dar Para jugar, ganar, ganar Es el momento de confiar En lo que dice el corazón Voy a abrazar la vida y ser quien soy Es tiempo de tomar acción Y el tiempo es ya Aquí y ahora voy Por la sonrisa de los niños Voy a vivir agradecido Por la vida y por el aire que respiro Y voy a dar amor a manos llenas Voy a bailar a mi manera Te invito a mi mundo Transformado de amor De amor Para un instante de correr Mira a la gente alrededor Cada momento tienes la elección De actuar